Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia la cantante de reggaetón puertorriqueña ivy queen le encanta presumir todos los lujos que tiene y en esta ocasión no fue la excepción entre tantos mostró vestidos prendas zapatos y carteras de líneas muy reconocidas y exclusivas veamos a continuación la que puede puede enhorabuena y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!